¡Muy buenas, RobyPlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Como pueden ver en el título del vídeo, hoy estamos en otro día más en Animal Crossing y es que pues he estado muchos días esperando que llegara este día porque tengo muchas cosas que enseñarles y entre otras lo más, 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 más esperado, deseado por mí para enseñarles y es que tenemos el DLC de Animal Crossing No me acuerdo cómo se llama pero que por aquí se lo voy a estar dejando porque no me acuerdo del nombre y es que es el mejor DLC, bueno en el fondo no conozco más DLCs de Animal Crossing y tampoco he jugado a otro DLC, pero bueno, pero es el mejor o sea, es que si ya les gusta Animal Crossing, esto es como mejor o sea, como ponerle, no sé, un 2.0, un 3.0 o sea, si se divierte con Animal Crossing, con esto es que no van a parar de jugar y para mí ha sido muy, muy complicado no seguir avanzando porque quería traerles esto, de hecho van a ver que no me he podido resistir a traer una parte o sea, perdón, hacer una cosa por detrás de cámaras porque digo, vale, voy a parar porque les quiero enseñar en realidad esta parte del juego así que no me enrollo más vamos con el vídeo bueno, pues como pueden ver, hoy es sábado, ah no, no ven pero estamos en agosto, por lo menos eso sí lo ven por aquí, pero es sábado, vale y hoy viene Totaqueque pero no creo que le vayamos a ver porque me refiero, no vamos a verle actuar porque es por la tarde, vale y es que ahora mismo son las 12 y 20, vale, de la mañana bueno, como pueden ver tengo que ir abrigada porque ya me he dado cuenta que estaba lloviendo raro porque estamos en agosto pero venga, te lo compro Animal Crossing antes que nada tenemos que hacer lo habitual, vale antes de enseñarle el DLC tenemos que ver el correo tengo que ir a vender unas cosas a la tienda y nos vamos, vale, o sea, va a ser súper rapidito les dejo una musiquita así en cámara rápida para que no se pierdan lo que vamos a hacer nada,culos, a la mañana y no vamos, vale, o sea, va a terminar no vamos, vale ykk Bueno, una vez que estamos en el aeródromo, nos dirigimos a Rafa porque tenemos que decirle que en vez de ir a cualquier sitio, salir de viaje o dejar que entre alguien a nuestra isla, tenemos que decirle que queremos ir al trabajo. Esa es la señal que tenemos para dirigirnos a la otra zona de la isla o de este mundo, pero no sé muy bien dónde se ubica esto, que es donde está la zona del DLC. Vale, les ubico, ¿vale? O sea, esto de aquí, de la avioneta y tal, es lo mismo que si fuéramos a cualquier parte, a cualquier isla. Lo único que cambia es que es otro entorno, como pueden ver, es otra isla y aquí tenemos a Miko. Miko es un monito que es el que nos va a llevar como si fuera el capitán, pero nos va a dirigir al resto de mini islas que vamos a tener que decorar, que vamos a tener que vender. Son viviendas vacacionales para que lo entiendan, ¿vale? Lo que nos encargamos nosotros aquí, con este trío de inmobiliaria o algo así por el estilo, es vender, creo que es vender, las casas vacacionales a los vecinos que ven por atrás. Estos vecinos son el resto de personas, de personajes que tiene Animal Crossing, que no son nuestros vecinos, ¿vale? O sea, nosotros tenemos siete vecinos, creo, en Bichino, pues el resto, que no son nuestros vecinos, van a estar por aquí. Van a ir apareciendo de forma aleatoria. Yo, sinceramente, no conozco a todos los vecinos que hay en Animal Crossing, pero sí que alguno, pues me suena de haberlo visto por internet y tal, lo típico. Entonces, a algunos sí que le he vendido alguna casa. ¿Cómo sabemos quiénes son? Bueno, pues aquí en nuestra aplicación tenemos un pad, que es como la aplicación donde tenemos la vivienda de nuestros vecinos. Bueno, y como pueden ver aquí, son todas las casas que ya he vendido. Vamos a empezar desde la más vieja. La primera que vendí fue esta. Si quieren ahora, vamos a echarla así con un bicheo rápido a quienes son y tal, pero bueno, yo creo que si pincho puedo enseñarles. Este es a Zabache, que es, no sé qué animal es, una ardilla, no tengo ni idea qué es, pero bueno. A este le vendimos esta casita. Después tenemos a Sidney, que es como un osito, más o menos, no sé lo que es, que le vendimos esta casa. O sea, ya les digo que, un poco por resumirles, ¿vale? ¿En qué consiste el juego? Se lo voy a resumir muy rápido. Vamos a ver. Como en Animal Crossing, normal, no pueden interactuar del todo con los vecinos. Es decir, sí, ustedes pueden ir a su casa, lo típico, le dan una receta, vienen a su casa, que es una actualización nueva que metieron hace tiempo. Poco más. Hablan con ellos, pero no, ya se para ahí. O sea, el resto es, tú con tu isla haces tú lo que tú quieras, pero los vecinos no interactúan, salvo que el juego lo haya previsto. Como Totaqueque, o como a lo mejor un evento random, o si tú construyes algo y Tom Nook te dice que hay que celebrarlo. Pero este DLC hace que interactúes con estos animalitos. ¿De qué forma? Bueno, pues, ellos están por aquí, por la isla. Están de vacaciones, digamos. Vamos a ponerle un nombre, no lo sé. Villa Vacaciones. Vale, ellos vienen, pero se dan cuenta de que no pueden estar todo el día en la playa. Ellos tienen que tener su hogar, vamos a decir, como un sitio donde descansar, donde pasar el tiempo, donde pasar el tiempo que más les gusta. Ahora les explico por qué esa parte. Y tú lo que vas a hacer es construirle, diseñarle, decorarle esa parte. Y luego puedes interactuar con ellos. Luego van a hacer un grupito, van a estar haciendo yoga en la playa, van a estar en la playa, que se va disfrutando y tal. Tú puedes ir a visitarles, puedes interactuar con ellos, puedes hacer actividades con ellos y más allá. Y ahora, más adelante, les cuento el más allá. Lo de cómo quieren ellos la casa. Bueno, cada uno te va a decir que le gustan dos conceptos en esta vida. No lo sé. Por ejemplo, este le gustaba, creo que eran las frutas, por lo que veo, saberes frutales. Y te va a decir que lo que me gusta en la vida son las frutas. Pues tú tienes que diseñar la casa según lo que haya de fruta. Eso es lo bueno de este DLC. Te va a desbloquear muebles que en el Animal Crossing normal no existen. Si alguno van a las Islas del Tesoro y van a intentar aprender algunas recetas que ya me pasó, no les va a aparecer en el historial. ¿Por qué? Pues porque son del DLC. Porque aquí te desbloquean el mico este, te va a desbloquear otra forma de añadir más recetas a tu inventario. Que también está muy bien, que ya también se lo enseñaré más adelante. Y como pueden ver, por ejemplo, en este caso, pues a Zabache le gusta la fruta. Y yo lo que he hecho es hacer una casa pues con un mobiliario de fruta. Pues un armario de pera o una cama de pera, la tele de manzana. Todo que tenga un poco de simbología. No solo la casa, también tiene una parcelita exterior. Pues lo mismo, también le puedes poner un montón de cosas. Vale, cada uno tiene lo suyo. ¿Qué ganas con esto? Luego se los enseñaré. Ganan dinero. Y con el dinero pueden comprar cosas, pero no me quiero adelantar. No me quiero adelantar porque este DLC tiene mil millones de cosas que yo de momento solo he empezado. O sea, yo creo que llevo 8 o 9 casas hechas. Y son poquísimas. O sea, yo les digo que son poquísimas. Y que no me quiero adelantar. No me quiero adelantar, no me quiero adelantar. A Sabache, Sydney, como pueden ver. Vacaciones de trabajo. Bueno, pues yo le hice más o menos un ambiente de trabajo. Que luego si quieren, pues les enseño la casa por dentro para que vean que no miento. Que es lo que le gusta. Pues se lo tienes que transformar. Se lo tienes un poco que traer a su ambiente. Que es como, me voy de vacaciones, pero quiero que la casa sea la casa de mis sueños, pero de vacaciones. Un rollo ahí más o menos, ¿vale? Después, por ejemplo, está Eloisa, que le gusta leer. Pues le he hecho una casa de lectura. Se llama Lectura en Calma. Luego, Gorbache. Pues un refugio donde pintar. Pues lo mismo. Le he hecho una casa un poco con estilo. Ya les digo que todo esto es hecho por mí. ¿Por qué? Ellos te venden. Te venden, digamos. Te ponen un terreno. Y tú tienes que hacerlo todo desde cero. Y está bastante bien. Y ya les digo que si son creativos. Si les encanta innovar. Les encanta diseñar y todo esto. Les va a encantar este DLC. De verdad, parece que lo estoy vendiendo. Pero es que para mí yo creo que ha sido la mejor inversión de mi vida en un juego. O sea, me lo estoy pasando genial. Luego tenemos a Pablo, que le gustan los videojuegos. Pues también le he hecho una casa un poco en torno a videojuegos y tal. Luna le gusta la moda. Luego tenemos a Monse, que le gustan las flores. Ya se puede ver que le he hecho todo a la casa ya. Esto es otra cosa. O sea, tú puedes sacar fotos del exterior y del interior. Me gustó tanto el exterior que preferí sacarle esta foto. Luego está Lionel, que le gustan los aseos. No me digan a mí cómo te pueden gustar los baños. Pero aquí está. Más o menos una casa un poco en torno a baños. Luego a Aurelia le gustan las muñecas. Pues una casa de muñecas. A Pascual le gusta la sauna y el café helado. Pues un poco una mezcla entre algo japo con sauna y café. Algo así. Luego a Vitorino le gusta el bosque. Vamos a ver, es un toro. Era lógico que le iba a gustar cosas de madera y tal. Pues bueno, pues venga. Le he puesto una casa de madera total. Luego tenemos a Antípoda, que le gustan los electrodomésticos. Pues le he puesto una casa llena de electrodomésticos por todas partes. Y aquí ha acabado al parecer porque les he ido dando las flechas, pero no va más. Así que estos son todos los vecinos a los que yo, vale, me he ido a la casa de uno. Me acabo de dar cuenta, perdón. Como pueden ver, Miko, que es lo que les estaba comentando antes. Entonces, ustedes quieren ir tanto a visitar a un vecino que ya le han hecho la casa, como a hacer una casa. Y él es el encargado, como si fuera el capitán, vale, de llevarles a las casas. Y como pueden ver, esta no está diseñada. Yo ahora les explico por qué no está hecha y por qué le he hecho el interior. Y todo esto tiene algo que yo creo que la gente se habrá dado cuenta, ¿no? Pero bueno, ya se los contaré más adelante. ¿Por qué le he hecho solo el interior y no el exterior? Bueno, esta es Antípoda. Y yo voy a entrar a su casa a ver si me invita o no lo sé. Es que no tengo ni idea. Nunca ha entrado a ninguna casa. Vale. Como pueden ver, esta es la casa de Antípoda. Que, por cierto, tiene encendida la aspiradora. Bueno, aquí, pues más o menos, le he puesto bastantes electrodomésticos. Y le he puesto también paredes divisoras. Que esto solamente lo van a encontrar en este DLC, vale. Las paredes que se las enseño por aquí. Vale, yo ya tengo la receta. Vale, está aquí en otros. Es esto, un muro de separación. Es súper fácil de hacer, ya lo pueden ver. Pero solo lo pueden encontrar en el DLC. Y lo bueno es que tú lo diseñas. Es como transparente. Pero depende del diseño de tu pared. Se va a moldar para que parezca como si fuera otra pared más. Otro... Es que es un separador, tal cual. Y le he hecho toda... Que no se ve bien. Pero le he hecho toda la casa. Aquí, así. Para que se vea. De electrodomésticos. Aquí una habitación. Aquí es como un cuarto de baño y tal. Aquí la cocina. También le he puesto bastantes electrodomésticos. Como pueden ver. Es súper sencilla. Pero que le encantaba. Y lo que están viendo. Que esos son los detalles que he descubierto hace poco. Vale, porque es que encima del DLC estoy empezando. O sea... Y es que si yo le doy aquí... Ah, vale. Aquí no me deja porque no esté trabajando. Vale. Luego se los enseño cuando esté trabajando. Que ya les digo también por qué. Pero bueno. Pueden ver que los electrodomésticos es como que tienen un brillo cada uno un poco peculiar. Y es porque ya he desbloqueado la opción de limpiar los muebles. O los electrodomésticos. Según lo que yo crea que debe de tener. Por ejemplo, la aspiradora. Yo creo que debe de echar humo. Pues le puse humo. Lo de... ¿Cómo se llama? Lo del baño. Le he puesto... La lavadora. Le he puesto como si fuera agua. La lavadora como una especie de brillo. La nevera como una especie de... Como si estuviera media rota y tal. No sé. Algo así muy rando. Pero me encanta. Esto lo he descubierto hace poco. Y bueno. Así es como yo he hecho, por ejemplo, la casa de Antípoda. Y cómo puedo interactuar con ella. Vamos a ver. Porque nunca lo he hecho. Puedo hablar con ella. Puedo decirle a lo mejor que quiero cambiar cosas de su casa. Que luego lo haré. Esto es que me volvió a la agencia. Y esto es que solo saludaba. Vamos a ver qué te cuentas. Qué me cuentas. Vale. Poca cosa. Vale. No les voy a enseñar todas las casas. Porque a lo mejor va a ser una pérdida de tiempo. Porque quiero enseñarles muchas cosas. Y yo creo que no me va a dar el video para tanto. Así que vamos otra vez a la agencia. Y les sigo contando. Vale. Me ha llevado a la agencia directamente. Así que. Pues bueno. Yo quería enseñarles un poco cómo era la isla. Luego se las enseño. Bueno. Esta es la agencia de Nuria. Vale. Ese osito es Nuria. Y esa foquita de atrás. O no sé lo que es. Un oso marino. Es Matías. Vale. Esos son el trío de la agencia. Mico. Matías. Y Nuria. Que en teoría. Mico es el que les lleva a las islas. Matías. Pues está un poco guardando la zona de tienda. Que ahora les cuento lo que es. Y Nuria es la encargada. La que te va indicando. Pues a dónde puedes ir a trabajar. Te da el dinero. Y tal. Vale. Les cuento. En la agencia. Tenemos. ¿Dónde cambiarnos? El uniforme. Te puedes cambiar el diseño del uniforme. Incluso si quieres. Vas avanzando. Vas creciendo. Yo ya soy como jefa de diseño. O algo así por el estilo. Entonces pues ya he cambiado mi uniforme como 20 veces. Tienen la zona de tienda. Que es igual que la zona de tienda de Nendo y Tendo. Solo que la ventaja es que no solo compras en Nendo y Tendo. Sino luego también te vienes aquí. Y tienes una tienda. Y así yo he conseguido un montón de muebles extra. Que a lo mejor en Tendo y Nendo. No que lo hubiera conseguido. Luego también. Si a lo mejor te traes cosas encima. Que como pueden ver. Aquí no se ven para nada. Salgo la camiseta. Porque es como aparte el juego. Pero tú puedes guardar cosas en tu otra parte del juego. Arriba. Ahora les enseño la parte de arriba. ¿Y qué más? Bueno. El salario. Vale. Aquí van por poquís. No son vallas. Porque esto que compras son con poquís. No con vallas. Y te lo ganas diseñando casas. ¿Qué pasa? O sea que vamos a empezar un poco por cuándo empieza. Porque yo no sé cuánto vaya mi salario. Porque me lo he aumentado bastantes veces. Cuando tú empiezas. Tú diseñas una casa. La primera vez. Y te dan 6.000 poquís. ¿Vale? Si tú no diseñas el exterior. Te vas. Vuelves otra vez al juego. Y dices. Voy a diseñarte el exterior. Te dan 2.500. O 3.000. Depende. No sé si exactamente es la mitad. O un poquito menos de la mitad. Y está bien. Porque así vas ahorrando poquís. Para comprarte cosas bastante grandes aquí. Que al menos te pueden costar. 20.000. 30.000 poquís. A lo mejor. Por ejemplo. Esa sauna. No sé cuánto vale. O esa máquina de. La voy a comprar. Esa máquina 200 por cierto. Cosas así. Y yo ya. Pues yo creo que tengo unos 50.000 poquís. No me acuerdo. Porque ya he gastado bastante. Y lo he dicho. O sea. Van ascendiendo. Entre más casas hagan. Van ascendiendo. Te van pagando más. Te van poniendo otro uniforme. Pero vamos. Que no voy a enrollar mucho más. Porque les quiero enseñar el juego. Así que voy a. Empezar a trabajar. Y les enseño todo. Bueno. Como pueden ver arriba. Tengo 63.700 poquís. Ahorrado ya. Y me he gastado un montón. Este es. Mi uniforme. Que tengo ahora mismo. Que me lo he comprado. Me lo he puesto hace poco. El gorrito. Es mío. Vale. Porque también te puedes traer ropa. Del otro lado. Y vamos a ver. Que tenemos por aquí. Mira. Por ejemplo. Aquí. Tenemos un fósil. Ah no. Es un difunto favoroso. Ostras. Que gore. Pues tengo que comprarlo. Vale. Después. Esto que es. Basija metálica. No. No me interesa. Luego. Tienen aquí. Unas chocolatinas. Ah no. Caja de bombones. De recuerdo. Pero no sé. No me interesa. Te voy a llevar por varias y tal. Pero no me interesa. Y luego. Esa sauna también. Casi siempre la tienen ahí repetida. A ver. Esto sí me interesa. Que es una máquina de ganchos. Sí. Creo que no tengo. La voy a comprar 21.600. Ya les dije que era bastante cara. Y luego tenemos aquí. Esta farola. Que me vale para la habitación. Sí. Me voy a llevar una. Para mí. Vale. Perfecto. Vale. Voy a enseñar la parte de arriba. Vale. Como pueden ver. Aquí tenemos un poco de dot en la taquilla. De ellos tres. Tengo mi taquilla donde me puedo cambiar de ropa. Luego. Bueno. Aquí tengo. También para diseñar muebles. Y aquí tengo para guardar cosas. En mi otro. En el otro juego. Vamos. En el Animal Crossing normal. Vale. No sé si puedo enseñarles a ganar la ropa. O creo que no tengo que estar trabajando. Voy a intentarlo. A ver. No. Me tenía que quitar el uniforme. Entonces luego se los enseño. Para cambiar el uniforme. Pero vamos. Que ahora mismo me apetecía bastante. Estar. Pues así. Con este vestidito. Estas sandalias. Y con estas cafitas. El gorro. Esa plancha. Me lo he. Me lo he cogido de internet. En verdad. El típico diseño. Y la mochilita también. Que está súper chula. Vamos. Y antes de continuar. Les voy a contar. La otra parte de este juego. Porque no todo es diseñar casas. Y hacerte rico. De poquís. Y conseguir muebles. Que no vas a encontrar nunca. En el Nintendo. No. Lo ideal de este juego. Es como ya les dije. Interactuar. Con los demás animalitos. Y cómo interactuamos. Si solo puedes ir a su casa. Pues no. Porque también. Puedes hacer. Instalaciones. Y es que lo descubrí el otro día. Cuando ya había hecho seis casas. Que te desbloquea. La opción. De hacer que esta isla. Tenga vida. Porque. Si van por aquí. Se van a dar cuenta. Que no se los mostré antes. Que hay un montón de casas. Como grises. Vacías. Están. Todas. Vacías. Por alguna razón. Alguien las ha construido. Pero no las ha dado vida. Y nosotros. Le vamos a dar vida. Con la agencia. No tenemos nombre. Agencia. Vía agencia. Vale. Bueno. Esta ha sido mi primera creación. Y esta es la escuela. Que se llama. Vichescuela. Porque tú puedes crearla. Y darle un nombre. Voy a mostrársela. Bueno. Así como un poco por encima. Les voy a mostrar. Nosotros elegimos. El profesor. Y los alumnos. Normalmente. Como lo haces al principio. Cuando tienes seis. Pues es fácil elegir. Luego no sé si se van cambiando. Solo. El profesor siempre es el mismo. Vale. Y digamos que. Puedes interactuar. Tú puedes venir a clase. También si quieres. Lo que pasa es que. No tengo que estar trabajando. Tengo que estar de normal. Pero sí. O sea. Yo he pillado a este tío enfadado. He pillado leyendo. Está muy bien. Y. Yo creo que es lo más realista. Que puede ser este juego. Que ya le digo. Que Animal Crossing normal. No tiene esta parte. Bueno. Como pueden ver. Pues por aquí le he puesto. Un baño. Lo típico. Vamos con una toalla. Un aire acondicionado. Esta zona es la de las taquillas. También tengo por aquí. Los premios. Por aquí un poco de agua. Luego aquí están. Ya les digo. Los pupitres. Un reloj. El estilo de la pared. Me encanta. Porque así como muy de niños. Y tal. Es que de hecho. Es una escuela como para niños. La pizarra. El. El este. ¿Cómo se llama? El esqueleto. Una alfombra. El trono del profesor. Con los libros. El mapamundi. Luego le he puesto. Los pupitres. Que por cierto. Me di cuenta. Cuando terminé. Que los pupitres. Están al revés. O sea. Es que se lo pueden ver. Que tienen el bocadillo. Hacia afuera. Y no he podido. Darles la vuelta. De hecho. No puedo. Tengo que decir. Que quiero editar la escuela. Y los pobres. Tienen el bocadillo por fuera. Soy tan tonta. Pero bueno. Hola. ¿Qué tal? Sí. He venido a enseñar la escuela. Aquí. A los Romy Players. Venga. Váyase. Así que. Esta. Es la dicha escuela. Y bueno. Ahí pueden ver la foto. Que les saqué en su momento. Para un poco darle promoción. Que de hecho. Yo creo que soy la que está sentada delante. Creo. Y lo siguiente. Que nos han comentado. Al llegar como a los 8 o 9 vecinos. Era. Que querían abrir una cafetería. Y un restaurante. Y yo ese día. No me pude negar a hacer uno de los dos. Así que prefería hacer la cafetería. Que era un poco más simple. Y dejarle el restaurante. Para que estuvieran ustedes presentes. Así que les voy a enseñar la cafetería. Cómo quedó. Por aquí. Que por cierto. Por aquí pueden ver a los vecinos. Que ellos un poco te van diciendo lo que quieren. Y tú eliges al que más quieres. Y por aquí está. Nuestra cafetería. Que por cierto tiene esta zona. De afuera. Como para sentarte y tal. Y está preciosa. Nosotros también le ponemos el diseño por fuera. ¿Vale? No solamente le ponemos el diseño por dentro. Y para mí ha quedado estupendo. Bueno aquí está nuestra cafetería de Beachy Coffee. ¿A qué es ideal? A mí me encanta cómo ha quedado. O sea. Es que tiene un diseño tan bonito. Fíjense en las paredes. Ha quedado súper realista. Cuando vienes tienes aquí la pantallita de arriba para ver el menú. Tienes el mostrador donde puedes explicar. Que por cierto le he puesto también esto al revés. Es que en serio más tonta no puedo hacer. Luego aquí tienen el menú también fuera. Tienen unos dulces. Que yo entiendo que ellos se los dejarán cuando tomen un café o algo por el estilo. Pero atrás tienen toda la maquinaria como pueden ver. Tienen la cafetera. Las galletas. Los helados. Los dulces. También tienen la tetera. Y luego un poco de decoración que he puesto por las esquinas. Como pueden ver. Unas luces. Luego atrás también el pinball que está súper guay. La música que se escucha. También la he puesto. Y luego he puesto por diferentes zonas. Por ejemplo. Ahí está la zona como para más familiar. Porque si vienen cuatro personas se puedan sentar. Y luego aquí en estilo cafetería. De dos en dos. O sea. Yo creo. Que me ha quedado súper bien. Estoy muy contenta del diseño que he hecho. Le he puesto también unos ventiladores. Que no sé si los puedo enseñar así un poco. Vale. Sí. Le he puesto aquí unos ventiladores y tal. Ideal. O sea. Me ha quedado estupendo. Me encanta como ha quedado. Y luego les digo. Nosotros elegimos al camarero y al jefe de cocina. Que son ellos dos. ¿Vale? Y luego por eso sí. Los clientes pues son ellos. No. No tengo ni idea. Los clientes son un poco random. ¿Vale? Y. Esta es la foto que le hemos sacado en aquel momento. Que se llama Beachy Coffee por cierto. Y se los cuente. Quedó estupendo. Me encanta. Como ha quedado. ¡Bien! Vamos a pedirle a Nuria. Que queremos hacer el restaurante. Antes que nada. Claro. Vamos a ver. ¿Cómo podemos diseñarlo? ¿Vale? Porque. Acuérdense un poco el estilo que tiene la cafetería. Es como. Marroncito. Con algún tono azulado. Entonces vamos a intentar hacer. Que sean todos como la típica cadena. ¿No? O sea. Por ejemplo. No sé. No voy a nombrar a nadie. Pero alguna cadena famosa. De restaurantes. O de comida rápida. Pues. Tiene esa peculiaridad. De que todo es de mismo color. Vamos a intentar hacerlo. Lo que pasa es que no me acuerdo. Cómo era la cafetería. O sea. Si sé que tenía. Creo que el tejado. De algún. Ah. Bueno. Puedo cambiarlo. No. En otro momento. Pero. No me acuerdo muy bien. Si había puesto este. Y luego a lo mejor. Le había puesto. Un tono marroncito. Por fuera. A ver. Sé que la puerta. Era como naranja. ¿No? O algo así. Y luego de aquí. Le había puesto algo azul. Eso sí me acuerdo. Pasa que claro. Luego veo estas cosas. Y es que me encantan. Son tan bonitos. Venga. Vamos a sentar. Que haya todo a la par. Pero yo diría. Que el tejado. Era como naranja. ¿Verdad? Yo creo que sí. Venga. Vamos a dejarle este. Y luego. Veamos a la cafetería. Y miramos a ver como era. Vale. Nos ha dicho que tenemos. La cocina. Y la zona de comedor. Entonces. Primero que nada. Les voy a contar. Vale. Nosotros. Le decimos aquí. En la parte derecha. Un poco como. El mobiliario. ¿Vale? Y la primera parte. Que te pone del mobiliario. Se llama encargo. Aquí. Como pueden ver. Algunos tienen como una especie. De puntito rojo. Así. Intermitente. Eso es como. En este caso. Nos da un poco igual. ¿Vale? Porque. Digamos que el restaurante. Es como nuestro. Pero en el caso de las casas. De otras personas. Para que esa persona. Este como. Muy cómoda. Con la casa. Tiene que tener. Mínimo. El 75%. 80% de los muebles. Ese tick. Rojo. O estar. En la zona de encargo. Porque luego. Por ejemplo. Aquí tenemos todos los muebles. Aquí tenemos. Enceres. Tal. No. Pues. Lo importante primero es. De aquí. Que es lo máximo. Que podemos ponerle. De estas horas. Y ya luego. Si quieren. De todos. O del resto. Le vamos poniendo. Lo que más nos gusta. Yo que sé. Por ejemplo. Me lo invento. A lo mejor. El que le gustaba la fruta. Solo tenía fruta. No tenía. No sé. Una nevera. O una cama. Bueno. Pues ponemos casi todo lo que sea de fruta. Y luego le ponemos a lo mejor. La nevera y la cama. En otra parte. Pero ya tiene el 90% de cosas que sé. Que le va a encantar. Así que esto es lo que yo intento hacer siempre. Aunque aquí. Me dé un poco igual. Pero bueno. Siempre intento guiarme. Pero antes que nada. Antes que nada. Si le damos a la parte de abajo. Aquí nos han desbloqueado. En la izquierda. Poder ampliar. La habitación. Yo intento siempre ampliarla al máximo. Tanto de ancho. Como de largo. Luego aquí le podemos cambiar. Si queremos usar. Ventanas o no. No le voy a poner de usar ventanas. Porque. Puedo. También poner. Como un diseño de pared. Que a lo mejor. Para esta que tiene ventanas. Y va a ser mejor. Para mí. Creo que. Las ventanas. En este juego. Salvo tu casa. Me sobra. Y luego. Pues esto es para cambiarle. Donde está. Ahí. Donde está Nuria. Como pueden ver. Pero no sé. De piedra. ¿Cómo hacemos al restaurante? Me lo voy a dejarle. Es que no sé. Si me gusta más este. Este. Y luego aquí tenemos la luz. Es verdad que el restaurante. Y yo la cafetería no. Pero al restaurante le podemos dar un toque. No sé. Más tecno. Más futurista. No sé. A ver. Que me va a gustar más. Ah. Me gusta mucho el lila. Pero aquí lo oscurecemos mucho. Aquí le damos mucha luz. No sé qué decirle. Que a lo mejor. Si hacemos un bar. Tal vez. Pero en un restaurante. Yo creo que va a ser mejor. La blanca. Venga. Sí. Lejamos esta. Está bien. Perfecto. Ahora sí. Ponemos otra vez a este. Vale. Ya tiene puesto en el comedor una mesita y dos sillas. Ese va a ser el estilo que le guste. Que luego podemos cambiarle el color. Que ahora les enseño cómo podemos cambiar el color y tal. Pero de momento ese va a ser el mobiliario que quiere para el comedor. Vale. ¿Cómo tiene que ser el comedor? A ver. Me voy a guiar un poco. Por cómo era la cafetería. Pero sin cocina. Porque la cocina está dentro. Es verdad que fuera le tengo que poner el... ¿Cómo se llama? El mostrador. ¿No? Entonces pues... Tengo que dejar una zona para el tal... Ah. Y el baño. O el baño lo podemos hacer dentro de la cocina. Vamos a ponerle también un baño. Es que a lo mejor se me va demasiado la olla. No lo sé. Venga, vamos a empezar. Primero que nada. Necesita una caja registradora. Vamos a ponérsela ya. Yo le pondría esta. Por cambiar un poco. Y luego le vamos a poner... Esa mesa. Al parecer es esta. Yo le voy a poner... Cuatro de estas. ¿Vale? Y luego de sillas. ¿Cuál es? A ver. Si la encuentro. Esta no es. Es esta de aquí. Vale. Necesitamos dos de cada. Perfecto. Ahora vamos a ubicarla. ¿Vale? La que ha registrado. La ponemos por aquí un momentito. Y vamos a ubicar. ¿Vale? Si yo en la cafetería había puesto como muchas mesas y sillas pequeñitas. De dos en dos. Que es lo que vamos a hacer aquí también. Y luego solo puse una mesa grande. Aquí vamos a partirlo. Vamos a poner mitad y mitad. Porque como al final yo había guardado hueco para poner la zona de cocina. Pero aquí la cocina va aparte. Pues no me importa. Entonces yo creo que sí. Que vamos a hacerlo bien. Y vamos a ponerle diseños chulis. No sé. A lo mejor. No se me dejarán. Me estoy a lo mejor columpiando. Pero una especie de pecera. O cosas así. No sé. Se me está yendo un poco la olla. Venga. Vamos allá. Vamos a ir comentando un poco. Mientras. Yo voy a poner. Cámara rápida. Cuando coloque las cosas. Hay cámara lenta. Bueno. Cámara lenta. No. Cámara normal. Cuando vaya a comentar algo. Así le hago un poquito más viable este vídeo. ¿Vale? Venga. Eso. Vale. Lo he puesto así. Un poco separado del de arriba. Porque estoy pensando. Que donde está la caja registradora. No. Que se lo va ahí. Voy a poner. A lo mejor. Como una especie de buffet. Ya veré. A ver qué se me ocurre. No está mal. A lo mejor poner ahí algo así de buffet. O a lo mejor ahí pongo la zona de los abrigos. Vamos a ver. Vamos a seguir haciendo cositas. A ver. Vale. Ya hemos comentado. De hacer también zonas como de sillón. ¿No? Entonces. Vale. De sillón. Pues también tenemos este. Que no está mal. Bueno. Bueno. No está mal. Sí. Así no lo hacemos igual que la cafetería. ¿Vale? Le ponemos a lo mejor los mismos estilos. Pero no el mismo mueble. ¿Vale? Así que. Venga. Vamos a ver. Si le damos a la X. Sobre el mueble. Podemos decir. Qué diseño queremos. Ya saben que los muebles. Casi todos tienen distintos diseños. Como allá son rosas. Vamos a poner el mismo rosa. ¿Vale? Se me ha puesto ahí. Y este igual. Es rosa. Vale. Y otra cosa que vamos a hacer. Antes. Vamos a colocarlo primero. Para ver cómo nos queda. Por si acaso no me guste. Y yo creo que sí. Que queda guay. Y aquí tenemos que poner otro. Por cierto. Vale. Si nosotros sobre él. Le damos a ZR. Perdón. Que este no era. Se copia. ¿Vale? Porque justo queríamos otro igual. Para hacer uno así. Vale. Me gusta. Me gusta como queda. De hecho. Queda bastante bien. Incluso podemos hacer uno así. Y otro de otro estilo. Que también sean silloncitos. Se me están ocurriendo muchas ideas guays. Y otra cosa que podemos hacer. Es que si apretamos. Este que no sé cómo se llama. Creo que es el DR. Me la tenemos pisado. Mejor dicho. Y hacemos esto. Lo llevamos encima. Porque cree. Que lo voy a hacer así. Le pongo distintas mesas. Y yo. Yo me entiendo. Vale. No sé si me pillaron un poco. Pero hay algunas cafeterías. Que son estilo. Le ponen detrás. La zona cómoda. Y delante. Le pones a lo mejor. Pues. Dos sillones. Dos sillones estilo. A ver si los encuentro por aquí. Por ejemplo. Como estos. Que a lo mejor habrá alguno. Que está un poquito más grandísimo. Un poquito o algo. No lo sé. Si lo habrá. Pero si no lo hay. Aquel me gusta bastante. El de tipo rata. Creo que ya no lo hay. Y ese no estaría nada mal. Porque también le puedo poner butacas. Pero no quiero poner butacas. Vale. Este me gusta bastante. Lo que no sé si va a haber en rosa. Yo tanto ya. No lo he visto nunca. Pero sí verdad que lo podemos poner en blanco. Aunque. Es que no lo sé. El cojín. Si yo fuera de otro color. Bueno. En este no está mal. No. Pero parece que le pega más el blanco. Venga. Vamos a ponerlo en blanco. A ver cómo queda. Si voy a ponerlo. Pues no sé. Si aquí. Y aquí. Así como dos. No está mal. O sea que hay que separarlos un poco. Porque encima va la. Encima no. En medio va la mesa. Así. Y aquí igual. Ponemos uno. Y ponemos otro. A ver cómo queda. Así. Sí. Yo creo que. Queda bastante bien. Lo que pasa es que creo que este va más para acá. Me he columpiado un poco. Porque no he medido bien. Vale. Ahí. Perfecto. O sea que es difícil saber si lo estoy haciendo bien o no. Creo que no. Holly. Ahí. Creo que sí. Porque eso tiene que dejar. Una. Vale. Es aquí. Lo que pasa es que yo creo que. Si me pongo aquí. Se ve mejor. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué mesa le ponemos. En medio. Que yo creo. Que a ese le viene bien. Una mesa altita. Pero alargada. Por ejemplo. Esto es un banco. Japón. Esto se lo. Este no está mal. Pero es una mesa de tronco. No me pega. Tiene que ser una mesa altita. Esto es una mesa de té. Va a ser difícil. Es que solo está esta como mucho. Y no me gusta. Yo creo que le voy a poner esta. A lo mejor es un poco baja. Yo creo que esto va a ser demasiado baja. Pero vamos a intentarla. A ver qué tal queda así. Claro. Porque ustedes piensan que esto es un restaurante. O sea. Claro. Esto va a ser demasiado bajo. Sí. Nada. Lo quitamos. Vamos a ver. El caso sería a lo mejor ponerle esta. No sé si se me va a pegar. Y el mantel. Se lo vamos a poner. Ay. Se lo vamos a poner en rosa. Qué mono. Incluso uno nuestro propio. Pero no tengo ninguno. Nada. Se lo vamos a poner en blanco. Vale. A ver qué trae. Ya ven. Que yo creo que esto aquí no va a caber. Pero ni de broma. Qué va. O sea. Tendría que darle un poco más para atrás a esta. Que puedo. Puedo perfectamente darle para atrás. A ver. Uy. Se me ha ido. Ay. Y si yo te pongo aquí la mesita. En medio. Yo creo que sí. Que queda estupendo. Un poquito para adelante ahí. Perfecto. Vale. Vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos ahí. Y copiamos esta. Vale. Perfecto. Ya tenemos la zona un poco más de familia. Y aquí ya es como más solitaria. Que por cierto. Si quieren ya le vamos dando un poco de diseño a las sillas. Que podemos también aquí darle el diseño. A ver si la tienen en blanco. Mira. Ay. La tienen en rosa. Perfecto. Y el tapizado del cojín se puede cambiar. Oh. Bueno. Pues podemos ponerle el azul. Como las sillas. Que saben que van en blanco. Perfecto. Me encanta. Me encanta. Vale. Bueno. No es el mismo azul. Ay no. Cata en rosa. No es el mismo azul. Porque crees como un azul. No sé qué decirte. Pero bueno. Sí. Perfecto. Pues ya tenemos todas las sillas. Y todo. Más o menos. Ahora mismo tono. Vale. Ahora nos falta. Poner. Yo quiero poner. Aparte de la caja registradora y tal. Vamos a poner como si fuera una especie de buffet. ¿Vale? Así que vamos a ver. Primero que nada vamos a ver la mesa. Que no sé cómo se llama. Es como una especie de recibidor o algo así. No tengo muy claro cómo le llama. Pero en el otro tenía un nombre. La mesita esta. Aquí no está ya. Todo es comida. Entonces no tenemos que ir a todos. ¿Vale? A ver. Vamos a ver si nos aparece por aquí. Es algo como de recepción. O algo así se llama. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. Por aquí. Mostraros de recepción. Y tenemos también pie para caja registrador. Vale. No. Yo pondría uno curvo. Porque viéndolo visto. Yo creo que nos va a quedar bastante bien. Vale. La cosa es donde lo ponemos. Vale. Porque aquí a lo mejor yo lo veo demasiado pegado a ellos. Que es verdad que yo puedo ponerlo aquí. Y luego pues cada uno. Pues que pase para otro lado. Yo creo que sí. Vamos a dejarlo ahí en medio un poco. Y si tal. A lo mejor hago esto un poco más para acá. Y los pego un poco más. Vale. Ponemos la caja registrador aquí. Le damos la vuelta por favor. Para que sean ellos los que los atiendan. Y no nosotros a nosotros mismos. Y aquí vamos a poner. No sé. A lo mejor algún librito. O a lo mejor alguna golosina. Vamos a ver que nos dan por aquí. Bueno. De hecho vamos a encargo. A ver que tenemos aquí. A ver si tenemos algo guay. No veo nada. Porque ya esto ya es comida y tal. Vamos. Dudo mucho. Pero ven aquí. No estoy ya de colgar. Entonces. Si no tiene nada interesante. Bueno. No sé si al principio había algo. No. No hay nada interesante. Bueno. No pasa nada. Lo que hacemos que lo hagamos aquí. A enceres. Y vamos a ver si aquí vemos. Bueno. Por ejemplo. Esto. Un jarro de agua frutada. Bueno. Tampoco. No queremos eso. No. Pero un tarro de vidrio. A lo mejor con galletas. Si no viene bien. ¿Cómo sabemos qué es con galletas? Bueno. Si vamos a la X. Nos muestra. Pasta. Frutos secos. Café en grano. Fruta en almíbar. Galletas. Nubes. O. Oh Dios. ¿Quién va a dar los brillos? Mira. Me voy a quedarme con nubes. Y etiquetado. Le ponemos. Pues a lo mejor. Una etiqueta blanca. Que queda guay. Y la vamos a colocar. Aquí. Para un poco. No sé. Quede chulo. ¿No? Imagínense. Que hay unos niños. Le damos unas nubes. O algo por el estilo. Vale. Antes que nada. Vamos a. Pegar esta parte de aquí. Un poquito. Ahí. Vale. Perfecto. Ahora tenemos más espacio. De hecho. Incluso. Me atrevería yo a decir. Que le podemos dar hasta un poco para acá. Un poquito nada más. Ahí. Se quedaría muy pegado. Claro. Es que aquí le damos más prioridad. A esta parte de aquí. O esta parte de allá. A ninguno. Lo dejamos pegado por igual. Y ya está. Uy. Mierda. Vale. A ver. Es que. Nuria. Me molesta ahí. Bastante. Me la dejamos aquí. Vale. Perfecto. Y ahora lo siguiente. Vamos a poner la mesa. Que. En teoría. Queremos. Para. Como la zona de buffet. Vale. Que en el fondo. Incluso. Se me ocurre poner. Una vitrina. Pero esa es que es de postres. Yo creo que solo tiene postres. ¿Verdad? Sí. Cambiará un poco los postres por dentro. Pero no me deja cambiar nada más. Bueno. Fíjense. Aquí tenemos un buffet de ensalada. Buffet. Sabía que lo iba a encontrar en alguna parte. No sé si siempre son ensaladas. Puedo poner este. De hecho. Fíjense. Se ha colocado ahí automáticamente. Aquí. Y vemos otro. ¡No! Aquí me he equivocado. Es que no sé si cambia. Sí. ¿Verdad? Cambia la alimentación que hay dentro. ¿Quiere hacer esto? Vale. Entonces sí tenemos que cambiar esto de sitio. Pero no me pasa nada. Vamos a ponerle este. Tenemos un poco de comida variada. De todo. Un poco. Vale. Tenemos ahí un buffet. Este que cambia a los gentes. Pero para cambiarlo hay que quitarle. Porque esta parte del juego sí que es verdad que está un poco pospocha. Hay que darle la vuelta a esto. Vamos a pegarlo aquí. Vale. Y esto lo ponemos aquí. Y esto aquí. Vale. Ahí nos dice que no. Nos dice que sí. Así como. Sí, sí. Venga. Ponlo ya. Y esto lo vamos a pegar un poquito aquí. No pasa nada. Vale. Perfecto. Me va gustando. Me va gustando. Me va cogiendo un poco de forma esto. Vale. Ya tenemos la zona del buffet. Tenemos aquí esto. Que aquí lo que vamos a poner es una papelera. Que la teníamos antes por aquí. Lo que pasa es que no sé si un cubo de basura es lo más óptimo. No sé qué decirles. A lo mejor pongo una papelerita normal y corriente. Vale. Porque es que no me gusta mucho esa. Sí. Yo creo que sí. Vale. Seguimos por aquí. Y bueno. A ver. Vamos a poner el menú. El menú. Fíjense. El de sushi. Me gusta más de sushi. Sí. Me gusta mucho este. Vale. Esto lo colocamos al principio. Después. ¿Qué más? Podemos poner esto. Que dice que degranizado. Pero a lo mejor tiene otras bebidas. No. No tiene pinta de tener otras bebidas. Pero bueno. Podemos poner degranizados atrás. Después. ¿Qué más tenemos también? No sé si vamos a tener hueco para más cosas. Ese es el problema. Porque aquí al lado podemos ponerle a lo mejor algo de música. ¿Vale? Que se me ocurre. Sí. Vamos a dejar de poner más cosas. Vamos a poner algo de música. ¿Vale? Y esto. Vamos aquí a todos. Y vamos a buscar un radiocassette. O algo por el estilo. Que nos quepa en esa esquina. ¿Vale? Porque ya ven que no nos ha quedado hueco para muchas cosas. No. La verdad que no. Es que este no sé si va a ser demasiado grande. Que no es de lujo. Yo creo que no me va a caber. Este sí me cabe. Vale. Vamos a ver si podemos cambiarnos. Bueno. Aquí no me deja. Ahí sí. Bueno. Espérate. Para que me quepa. Te voy a poner aquí pegadito. ¿Vale? Luego. Este ya hemos dicho que era no agranizado. Lo ponemos aquí. Para que la gente pueda venir. A servirse el suyo. Para que está un poco pegado a la mesa. Pero bueno. No pasa nada. Y este cartelito. Lo ponemos aquí. Aquí en la entrada. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde? Porque aquí no tiene sentido. Lo más pegadito aquí a lo mejor. Venga. Sí. Lo dejamos aquí. Vale. Lo que pasa es que va a tenerlo jodido. Va a salir de ahí. Nada. Yo creo que este mejor lo quitamos. Vale. Ahora. ¿Qué nos queda? Vamos a poner la comida encima. ¿Vale? La comida. En encargos teníamos comida. Vale. Pero claro. Otra cosa. Que podemos poner. En vez de la comida. Podemos poner. Esto. Vamos. Uno a cada uno. En otro a lo mejor le ponemos. Pues no lo sé. A ver. Ay. Qué chulo. Me encanta. El rosa me gusta. Venga. Este está bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno aquí. Así como muy random. Vale. Este aquí a lo mejor. A unos sí. A otros no. A este se lo ponemos por aquí. Y. En unos sí. En otros no. Otros ponemos comida. Vamos a poner música. Entonces ponemos comida. Vale. Como ya hemos dicho que es un sitio de ensalada. Sushi y tal. Vamos a ver. Qué debemos poner. Pues. Podemos ponerle. A uno. Un arroz con curry. A otro. Una bandeja de sushi. Y luego aquel. No sé si tendrán bandejas de sushi grandes. Para más grande es esto. Y a otro le ponemos una degustación de bocadillos. A lo mejor. Es que uno solo venga así. Es que no. Si es de sushi es de sushi. Entonces no. Pero claro. Que te pongo de sushi. No. Venga. Te voy a poner a uno y a otro de sushi. Y al otro. Un menú estilo chino. O japonés. Venga este. Vale. Por ejemplo. Esta bandeja así. Bien petadita. Aquí. Vale. Para compartir. Y luego. Esta otra. Aquí. También para compartir. Y luego esto. Pues a uno le ponemos este. Y al otro le ponemos esto. Vale. Le vamos a poner alguna bebida. Vale. Y ya que nos cabe en la mesa. Un granizado. Para que parezca que han estado. En el granizado. Es que si. No le hemos puesto el granizado. Para nada. Venga. Sí. Que yo sé que te gusta el granizado. Y por eso te lo vas a tomar. Venga. Por aquí. Ya está. Ala. Perfecto. Pues ya tenemos la zona de la comida. Un poco. Más o menos. Vale. Ahora nos faltan las paredes y todo. Entonces. Venga. Vamos a ponerla aquí atrás. Donde está. La cadena de música. A lo mejor. Algo de deco. Que me gustó. Alguna cosilla que vi por aquí. Y. Que más le podemos añadir. De lo que tenemos por aquí. Vale. Le podemos añadir. Una planta no nos cabe. Una planta no nos cabe. Pero. Pero. Nada. Aquí ya nada. Como pueden ver. Poca cosa. Pero de aquí abajo. Quitando la comida. Es que no nos cabe casi nada. Estante de dinastía. Bueno. Esto como va pegado a la pared. Estante de botella. Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a colocarle las paredes. Me voy a quedar con este. Me gusta. Porque tiene ventanas. Y están chulas. Vamos a ver el suelo que le ponemos. Voy a quedar con este. Me gustó bastante. Aquí está. Esta. Uy. Esta de aquí. Es igual, ¿no? Ah, no. Vale. Y le ponemos aquí arriba a esto. Queda estupendo, ¿no? Me gusta. Me gusta bastante. Vale. Bueno, pues. Ya tenemos la planta afuera. Porque no podemos colocarle nada más de diseño. Como pueden ver. Al final es un restaurante. Vamos a ponerle algo en el techo. O a lo mejor ahí. Y no sé si por aquí también tiene. En esta pared. Vale. Vamos a poner a lo mejor un reloj o algo. Pero como pueden ver. Al final es un restaurante. No tiene gran cosa. Vale. Y le vamos a poner. No vamos a ponerle pantalla ni nada. Porque como es un menú de estos que entras y apagas todo y tal. Pues nada. Poca cosa. Y yo creo que ya la cocina. Bueno, el comedor ya estaría. Vale. O sea, se nos hace un poco un repaso. Tenemos ya las mesas. Con sus comidas barra comensales. El nada. Zona de granizado. Aquí está la zona de las comidas para servir. Luego aquí por acá registradora. Tal. La música. Que por cierto. Vamos a entrar. Vale. Sin problema. Aquí le vamos a poner ya una canción. Me gusta esta. Vale. Y por aquí. Pues nada. Tenemos también las comidas y tal. Vale. Perfecto. Si les parece. Como creo que se me está haciendo muy largo este vídeo. Porque les he enseñado una gran parte del DLC. Les he enseñado pues varias cositas y tal. Y ya hemos hecho la parte del comedor, del restaurante. Como aún nos queda. La parte de la cocina. Y nos queda la parte del exterior. Yo creo que eso lo vamos a dejar para la siguiente parte del vídeo. Esta es como la primera parte del restaurante. Y en la segunda parte tendremos la cocina. Como queda todo el restaurante por fuera. Y los invitados. Y un tour un poco por cada zona de... No sé cómo se llama esto. Vamos a ponerle un nombre al final del vídeo. Vale. El siguiente vídeo. Así que. Si les gusta. Denle un pedazo de like. No olviden suscribirse. Y dejar en los comentarios. Cómo creen que va a ser esta cocina. Porque yo creo que va a ser un poco ida de olla. Porque tal y como ha sido el comedor. No me quiero imaginar cómo va a terminar la cocina. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y... Suscríbete.